Hola que tal todos, muy buenas noches chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy el señor youtube y en esta ocasión te voy a enseñar como crear un logo personalizado para tu empresa en photoshop, de acuerdo, así que nada, bien como yo voy a hacer una empresa de productos de limpieza, yo descargue de google las imágenes, unas imágenes que ya les voy a mostrar cuales son Muy importante, eso es lo que les tengo que decir, ustedes tienen que descargar las imágenes según su estilo de ustedes, de su empresa que vayan a poner, vale, yo voy a abrirlas Voy a dar archivo en abril Y yo me he bajado esta que es como una gotita de agua y bueno estas como Igual como un tipo anillo en gotas así como circulares Voy a dar en abrir Y aquí tenemos nuestras imágenes, en este caso lo vamos a dar en archivo, nuevo Le voy a dar a un archivo nuevo en estilo de fotografía en horizontal 5x7 Donde va a tener una anchura de 7 y una altura de 5 y lo vamos a dejar en color blanco Le vamos a dar en ok Listo Este es nuestro documento Vale Aquí vamos a pegar Primero vamos a pegar los anillos Que serían estos de aquí Ahí, como ven Voy a presionar control T Para hacer una transformación libre Y hacerlo pues mucho más grande Obviamente Lo voy a dejar un poco al centro Yo creo que por ahí estaría Pues bien Listo Le damos al check Y ahí lo tendríamos Después vamos a poner la del agua La de la gota de agua Aquí mismo Pero como vemos Esta imagen de la gota del agua Tiene un fondo en blanco Y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a hacerla Pues normal Vamos a hacerle al check Vamos a tomar la varita mágica Y vamos a colocarnos sobre Un espacio Que nos marque Ahí como ven nos marco Vamos a presionar la tecla borrar Y nos borra ese espacio Lo mismo del otro lado Listo Ya tendríamos aquí Pues la imagen Completamente normal Le vamos a ajustar el tamaño de los Este De aquí Como es un Pues es un logo sencillo Porque Estamos trabajando Pues con productos de limpieza ¿No? La voy a ajustar Si queda bien por ahí Un poco más pequeña Ahí está bien Ahí Le damos al check Listo Así nos quedaría Nuestro logo De productos De limpieza Bueno Ok Entonces ¿Qué vamos a hacer después? Pues Vamos a poner Lo que es La letra ¿Vale? La letra Vamos aquí A texto Y bueno Yo estoy usando Una letra Que viene siendo esta La white latin Que es como tipo negrita Me voy a posicionar Por aquí ¿Vale? Por aquí Vamos a ver Por aquí estaría bien Y le voy a poner Productos De limpieza Vamos a hacerla Más para acá Productos de limpieza Hago un espacio Hacia abajo Y bueno Dependiendo De De ustedes Vamos a ponerle Vamos a ponerle Productos de limpieza El chaparro ¿No? Así El chaparro Bien Ya tendría yo aquí Pues mi texto Voy a ponerle Un estilo ¿Vale? Un estilo Este texto De los que están aquí Un estilo Pues Que se vaya adaptando No sé Se ve muy marcado ¿Qué les parece ese? Se vería Se vería bien Pero no está completo Le vamos a ver Algunos efectos A este texto Vamos A ponerle aquí En Aquí Le vamos a dar Doble clic ahí Y nos va a abrir Lo que es el estilo De capa ¿Vale? Vamos a colocarnos Primero en la sombra Paralela Como ven al presionarla Se pone ahí Como un tipo de borde ¿Vale? Vamos a aumentar La opacidad Toda Y la vamos a dejar En un color negro Vamos a ir jugando Con la distancia Más un Ahí estaría bien En extensión No la Vamos a retirar Tanto Yo creo que le daremos Un 13 Y de tamaño Pues un 16 Y nos quedaría Más o menos Así ¿Vale? Ahora nos vamos A la sombra interior Vamos a aumentar Igual la opacidad Y seguimos jugando Con la distancia Vamos a darle No Aquí queda muy marcado Entonces No necesitaríamos La sombra interior Si no necesitamos La sombra interior Porque se ve muy marcado En este caso Si yo hago esto Ven que se pone Otro tipo de color Diferente Entonces No No necesitaríamos La sombra interior Entonces La desmarcamos Vamos a Resplandor Exterior Que sería Este de aquí Y como ven Se nos marca Un color Como blanco Vamos a aumentar La opacidad Pero yo no lo quiero Que se vea blanco Porque de hecho El fondo de la imagen Ya es blanco Entonces Voy a cambiarle El color ¿Vale? Aquí en la paleta De colores Vamos a colocarle ¿Qué les parecerá? Un 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 rojito Un rojito Más o menos Pues Ahí estaría bien ¿Vale? Vamos a Extender el color Un poquito ¿Qué les parecería? Ahí está bien Luego se vería Muy Muy mal Y de tamaño Le pondríamos Un 29 Y en extensión Le daríamos Un 35 Y bueno Le estaríamos dando Más Presentación Más forma A nuestro A nuestro texto ¿Vale? Vamos a Resplandor Interior Y Vamos a aumentar Aquí En el resplandor En el resplandor Interior La opacidad La vamos a subir Toda Como ven Como que se opaco Un poco Bueno Este sería El resplandor El resplandor Que tiene Inicialmente Por el Por el estilo Que le pusimos A la letra Ok Entonces La vamos a dejar Así O lo podemos Descontornear Bueno Así que Bueno Dependiendo En Visal y Relieve Lo vamos a dejar Como está En contorno Pues ya no Le sería Todo Alrededor Si le ponemos En la textura Ven que Nos puso Una textura Un poco Más Diferente A ver Ok Aquí en la textura Aquí donde estamos En la textura Podemos escoger Una textura Que nos Agrade En este caso Está en esta Vamos a ponerle ¿Qué les Parecería Si le ponemos Vamos probando Vamos viendo Se ve como En cuadro Vamos a dejarla En esa ¿Qué les Parece? Vamos a jugar Con la escala Un poco Un poquito Solo un poquito Ahí estaría bien La dejaríamos En un 499 De profundidad Tiene más 100 Bueno Eso se lo dejaríamos Como está Y como ven Pues nuestro texto Va agarrando Un estilo Más diferente Si yo le pongo Aquí en Satinado Ven que si yo Lo desmarco Me pone Pues ahí Obviamente Un satinado Bueno Aquí está en negro Vamos a aumentarle La opacidad Si yo aumento La opacidad Del satinado Se vería así Ya se veía feo Entonces No necesitaría yo La opción De satinado Nos pone Superposición De colores Bueno Ahí estaría La dejaríamos Normal Y En trazo A ver Aquí podríamos Ponerle Si un trazo Vamos a ponerle Un trazo La opacidad La tiene Bien De tamaño Tiene un 3 Yo creo que Se lo dejaremos Como está Vamos a cambiar El color Para que no se vea Negro Que combine Con el Con el fondo De relleno En el rojo Lo dejaremos Así como está Y la diremos En ok Y tendríamos Ya Nuestro texto Listo Con nuestro logo De productos De limpieza Vale Como ven Es un logo Sencillo Porque en un próximo video Vamos a aprender A hacer Tanto en Photoshop Como en Word Lo que viene siendo Una tarjeta De presentación Como las que dan Para Dar Informes Sobre Sobre tu negocio Etcétera Todas esas cosas Ok Entonces Bueno Pues con esto Terminamos el video De hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Y compartirlo Bueno También les estaré dejando En la descripción del video Lo que es Un video adicional Donde Como podemos Pues este Editar un texto Vale Eso ya lo había yo hecho Pero se los dejo Por último Vamos a archivo Lo vamos a dar en guardar Y como lo queremos Para una imagen Para nuestro logo Lo vamos a guardar En el escritorio Bueno Yo lo voy a poner Lo voy a poner Logo Logo Así estaría bien Lo vamos a poner En jpeg Así Le daremos en guardar Ok Y Bueno Aquí Tenemos una calidad De 8 Le ponemos calidad Alta Media Baja Máxima Entonces yo lo dejaría así Archivo grande Lo dejaría Tal como está Le daremos en Ok Y se nos guarda Ahí nuestra imagen Vamos a minimizar El photoshop Y aquí estaría La imagen Que nosotros Pues acabamos De crear Ok Que vendría siendo Este sería Nuestro logo Aunque por ahí Tiene Pues Se ven como Unas marquitas Se me olvidó Quitárselas Pero no se nota Tanto Porque el logo De hecho Pues es Como blanco O sea que Bueno Nos quedaría Más o menos Así estaría bien Ok Y bueno Este video También nos va a servir Próximo Para hacer Otro tutorial Sobre Notas de remisión Y bueno Nos vemos ya Pues más adelante Así que Nada Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Al canal Darle like Comentar Y suscribirse Yo soy El señor Youtube Pasen muy buenas Noches Hasta luego